Hola, Steel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso está bien. ¿Y ese arma? ¿Cuál? ¿Es un machete? No, ha sido pura suerte. Solo que a estos siempre se les corta bien. No, 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 no. Vale. 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 No sé cuánto nos va a durar, por cierto, el DLC, ¿eh? Porque yo tengo el recuerdo de que el DLC era cortito. No sé si es un falso de recuerdo, pero... No sé si es un falso de recuerdo. 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 Le tendría que pillar el camino de tierra que está aquí enfrente, este. No me gusta nada el buggy de este juego, tío. O sea, es súper útil porque el mapa es como 80 veces el otro, pero de aquí no hay edificios, con lo cual el gancho hace poco. Vale, creo que para acá. Sí. Ah. Total. Total. Y a mí el buggy no me termina de molar. Con lo cual... ¿Tú qué eres? Voy a dormir. Para curarme. Que por cierto, ya hemos subido... A aliado. ¿Quién coño es esta gente? ¿Quién te? Me alegro por ellos. No sé si tengo que subir. A mí no me cuenten tus putas mierdas, señor. Tan fuerte ese. ¿Eh? Tan fuerte ese. ¡Joder! No sé por qué entrar ahí va a ser un suicidio. Lo dicho. Un puñetero nido de coléricos debajo de la cabaña. La mitad de las cosas de Sabit están en una cueva. Buscaré las hierbas que quería, pero dudo que siga vivo. Si es así, no hay más que hablar. Ni se te ocurra entrar ahí. Esos nidos equivalen a una muerte segura. Espera, creo que he oído algo. Oh, la leche. Por favor, ayúdame. Será mejor que no le cuente nada de esto a Hasid. ¡Ah, vale! Solamente había una. Pues me voy a ir por el mismo sitio que yo entre. ¡Ah, vale! Vale. ¿Alguien quiere comprar algo? ¡Pone encerrar! ¡Pronto! ¡Solo quieren unos minutos! ¡Que por culo dais! ¡Pone encerrar! ¡Pone encerrar! ¡Pone encerrar! ¡Pone encerrar! Mierda Tengo que ir por Aquí Me voy a aprovechar Para reparar Tengo que ir Vale, sí, tengo que seguirlo Tengo que ir También incluso mejor esta zona Tengo que ir Vale Yo creía que me había cargado uno Necesitaba esto, ¿no? Sí Será de gran ayuda Siento lo de su amigo Gracias No te preocupes No te preocupes Al menos sabemos lo que le pasó No es deshonroso morir de esa manera Hasir, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? No tenemos ni idea Todo parecía ir bien Y de repente la gente empezó a sentirse mal Esperaba que tú supieras algo Pues no, pero... Intentaré averiguar lo que está pasando Vale 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 No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uh... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Eres consciente de que estoy a punto de matarte, ¿no? Está bien. Hablaré. Pero solo sé que el jefe tenía un plan. Quería envenenar el agua y saquear a la gente. Trajimos algunos cadáveres y... y los arrojamos al agua. Dios, malditos locos. ¿Quién es tu jefe? ¿Dónde está? ¡No lo sé! Ya te he dicho que yo solo me uní. Te juro que no quería hacerlo. ¿Sí? ¿Sólo cumplíais órdenes? Veamos qué opina Hasir sobre esto. A ver si está de humor para excusas. ¡Vamos, jefe! ¡No lo hagas! ¡Me lincharán! ¡No voy a morir! ¡Así no! ¡No me caso! ¡Yo no tengo que ir a matar! ¡Ay! ¿Qué ha ocurrido? Algunos bandidos arrojaron cadáveres al agua. Solo podrá volverse a beber si se retiran los cadáveres. ¿Entiende lo que le digo? Por supuesto, gracias. Nos ocuparemos lo antes posible. Vale, ¿tengo algún arma que no sea buena? A ver, me puedo deshacer las que no me gustan. Vale. 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 Al menos ya sé dónde está. Con lo cual... Voy a ir al baño un momento, ¿vale? Un segundito. Vale. Vale. Gracias. 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 Estoy por aquí. No había limón. Nooooo. ¡Hostia, qué troste! No merece la pena entonces De piña no lo he probado yo en mi puta vida No te voy a engañar No te voy a engañar